¡Es increíble! Es tanto defensivamente terrestre como aéreo, va súper bien y sobre todo es un mazo como muy neutro en el sentido de que no es que tenga muchos machas buenos ni tampoco malos porque yo considero que machas malos tiene casi ninguno y buenos yo creo que casi tampoco tiene muchos pero lo que tiene el mazo es que es súper sólido y sobre todo que si juegas bien va a ganar. Entonces en esa situación es como que el que juega mejor va a ganar la partida entonces pues vamos a probar el mazo en partida y tal y pues a ver cómo va vamos a tirar una jaula del forzudo por aquí y vamos a esperar un poco a ver qué es lo que hace el rival si nos tira algo o si no puede que nos tire un globo vale si nos tira un globo lo cual pues tenemos un cazador yo creo que el cazador va a pagar bastante bien el globo que estaba mirando al golem de hielo y pegó al globo no sé si lo vieron. Y pues bueno vamos a tirar ahora un cementerio por aquí acompañando a ese duende importante yo prefiero que el cementerio tanquee al duende antes que el duende al cementerio porque el duende no es que tenga una vida muy alta entonces mirad el duende aquí que todavía va a ser vivo. Y bueno no hemos hecho tanto daño como cabría esperar pero bueno no ha estado nada mal 300 daño al menos que el rival yo creo que se está precipitando un poco bastante quizás nos tiró unos esqueletos en el puente sería bastante listo por su parte. Si usted tiene unos esqueletos en el puente los rayos se dividen el daño se divide entonces si usted llega el globo a pegar un golpe bueno yo creo que no porque usted ha tirado una choza pero me gusta obligado a tirar una choza solo por tirar pues unos esqueletos. Y lo que vamos a hacer ahora va a empezar con un mega caballero desde detrás porque acá de tirar el globo no tiene su win condition y no tiene manera de pegar a menos que sea pues con un minero. Y lo que podemos hacer es un pescador a esa mosquetera y pues parar todo bastante bien vamos a tirar el pescador ya lo antes posible ahí ya hemos pillado a la mosquetera y vamos a tirar ahora mismo un cementerio que ahora nos va a venir súper bien y vamos a tirar esto por acá para ver si podemos matar a ese bárbaro todo queda vivo sigue la torre pegando al mega caballero y yo creo que va a ser torre. Hemos hecho la verdad es que muy buen push ahora mismo iba a tirar un veneno pero no tiene sentido porque la mosquetera va a morir igual y como veis sobre todo yo creo que lo que ha hecho que hayamos conseguido hacer la torre es sobre todo ese fisherman que lo tiré súper pronto e hizo que vamos a tirar un cazador por aquí vale vamos probablemente tirar un minero ahí eso pero bueno no pasa nada porque tenemos el mago eléctrico por ahí y las dos torres van a empezar a pegar entonces yo creo que no va a llegar pero vamos ni de broma y vamos a presionar con un mega caballero por ahí va a tirar un golem de hielo no mira justo el mago eléctrico y el fisherman pegaron ahí y eso hicieron que justo el mega caballero saltara y no le dio tiempo ni de golem de hielo ni nada. La verdad es que la partida ha salido súper bien es lo que digo si juegas bien vas a ganar y si juegas mal vas a perder porque es un mazo súper neutro y incluso él defendiendo le hemos hecho las tres coronas y yo creo que lo que ha marcado la diferencia es sobre todo ese fisherman que lo tiramos en el puente súper pronto que no se lo esperó y se llevó la mosquetera. Como veis pues va súper bien vamos a abrir este cofre y ahora vamos a ir con la siguiente partida vale vamos con la segunda partida la otra la empecé a jugar y pues se me bugueó y cuando llegué pues se me han hecho tres coronas y digo pues tampoco puedo hacer mucho aquí sino simplemente pues empezar otra partida y vamos a tirar un mago eléctrico a este a este montapuercos y contra montapuercos la verdad es que el mazo pues yo creo que va yo creo que va bastante bien sobre todo porque tenemos ese vamos a tirar un megacaballero no lo voy a tirar encima porque quiero que el megacaballero vaya un poquito más lento para que cuando justo pase el puente no dé tiempo para el cementerio que bueno no nos va a dar prácticamente no sé si lo mata a dos golpes si lo mata a dos golpes estamos bien como veis pues nos ha salido bien ya que es lo que dije si lo mataba a dos golpes estábamos bastante guay y vamos a tirar el vamos a tirar el cementerio por aquí y a lo mejor es un cementerio un poco un poco malo la verdad porque no tenemos no tenemos tampoco un no tenemos tanque yo pensé que se iba a quedar yo pensé que esa valquirien no iba a dar el último golpe y ahí sí que hubiese estado bien no haber tirado ese no haber tirado ese cementerio y pues bueno probablemente nos tire el monta bueno no lo ha tirado vamos a tirarle un fisherman por aquí porque después tenemos la caja para ese para ese montapuercos aunque hubiese estado bien poder haberlo poder haberlo cubierto por decirlo así entonces va a tirar el fisherman al al este leñador y si nos tira el monta aquí sí que lo que podemos hacer es tirar un mega caballero y lo paramos todo perfecto y lo que va a ser el rival va a ser tirar un drone infernal que bueno va a tirarle un veneno y pues ya está y a lo mejor con el daño del del mago eléctrico pues se para bastante bien y vamos a tirar una jaula del forzudo por aquí que la jaula del forzudo lo va a parar bastante bien ese monta y yo creo que con un golpe que le pegue vale ya está bien y vamos a tirar un cementerio que vaya ese forzudo porque vale me había olvidado que tenía la de los guardias es que esta partida la verdad es que la estoy jugando un poquito mal que digamos pero bueno todavía tenemos mucho el exil no hemos gastado todo y pues si nos tira un leñador o algo podemos tirarle el mega caballero y igualmente vamos a poder defender pues bastante bien entonces vamos a tirar esto por acá el mega caballero pues va a matar al leñador y cuidado por aquí porque aquí sí que se nos puede liar un poco vamos a tirar un cazador por acá y vamos a tirar un mago eléctrico que no se nos líe y como veis nos va a hacer muchísimo daño ese montapuercos va a pegar una vez más y capaz que otra más no sé cómo no ha pegado otra vez más la verdad y vamos a tirar aquí una jaula y hay que tener cuidado porque la partida se nos está complicando bastante y bueno voy a tirar un pescador por aquí y tener cuidado sobre todo con ese dragón infernal porque es lo que más nos está complicando porque nunca tenemos como el mago eléctrico en ciclo para él y eso es lo que nos está haciendo que se compliquen las cosas y pues bueno vamos a tirarle un cazador encima como veréis ahora vamos así un golpe otro golpe y ahora lo que vamos a hacer va a ser cementerio y veneno que a lo mejor nos tira los guardias ahí y entonces nos viene bastante bien que el mega caballero creo que va a ir a la torre no estoy seguro por favor pega un golpe a la torre antes que te mate vale bien muchísimo daño ahí sobre todo que también mata a ese leñador lo cual nos viene súper bien y vamos a tirar esto por acá esta sigue reseteando al dragón entonces estamos bastante bien ahora mismo sobre todo porque está reseteando al dragón que ahí no parece que no sé ni hablar y vamos a tirar aquí un cazador si nos tira monta pues tenemos este tenemos este esta caja del forzudo y vale tenemos eso vamos a tirar aquí un mago eléctrico y no sé qué está haciendo el rival la verdad porque está como presionando muchísimo en el puente vamos a tirar un cementerio vamos a aprovecharnos ahora y vamos a tirar un forzudo ahí que esté con el montapuercos y vamos a tirar un veneno ofensivo y pues como veréis pues ya ya partida ya pues no había mucho que hacer empezamos súper mal empezamos jugando bastante mal nos presionó nos quitó mucha vida pero como veis cuando empezamos a jugar bien aunque tenga herramientas para parar ese mega caballero ese cementerio pues jugamos bien vamos a ganar la partida porque es un mazo pues súper versátil en ese sentido y vamos con la última partida a ver qué nos depara y yo creo aquí en estas situaciones cuando tienes esto y no sabes un poco qué usar lo mejor es esperar un poco como veis tiro un mega caballero y pues le saco value a ese a ese mega caballero no sé qué pasó ahí la verdad pero pero voy a tirar un veneno por acá y no sé si escucharon ese ruido si lo escucharon pues lo siento y vamos a tirar ahora aquí un mago eléctrico que bueno lo paramos bastante bien y aquí tienes un tiramos un mago eléctrico y pues bueno vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que nos tira la verdad es que me quedé rayado cuando mire para atrás diciendo como que está que está pasando pero bueno vamos a tirar esto por acá la jaula pues no va a venir súper bien que va a matar a los esqueletos y va a matar a esa princesa a menos que nos tire un caballero o algo pero no creo que lo tire bueno si lo ha llegado a tirar la verdad es que no esperaba que lo tirara sobre todo porque ha muerto la la primera decir ha morido no sé por qué pero bueno vamos a tirar ahora un mega caballero de aquí atrás y bueno no sé si tiene torre de infierno no me acuerdo si tiene estructura creo que no pues muchas veces que estoy hablando pues no me doy cuenta vamos a vamos a mutear porque el rival no está o sea está poniendo todo el rato motes 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 y así no escucháis nada vamos a asumir el daño de ese barril que va para atrás y no hace tanto tanto daño y vamos a parar ese ese lanzadado por ahí y el mega caballero va a matar a la torre bomber e iba a ir a la torre y bueno no lo hizo muy bien ahí sobre todo lo bueno muy bien entre comillas porque fue bastante malo en el sentido de que podía haber activado la torre del rey y lo hubiese venido súper bien aún así iba a ser torre igualmente y la partida no hay mucho que ver porque tenemos el barril de barros tenemos más eléctrico tenemos muchas cosas y lo que vamos a hacer va a ser esto esto y cuidado aquí con ese con ese barril y pues bueno a seguir defendiendo defendiendo y como veis el mazo va súper bien contra los veis hemos jugado hemos jugado contra un mazo de montapuercos y no me acuerdo contra cual más jugamos cual fue el primero pero como les digo pues no va tampoco tan nada mal vamos a tirar un caballero por aquí vamos a tirar esto por acá y vamos a tirar un veneno para matar a todo eso por si acaso se nos líe y ahora lo único que tenemos que hacer es tirar un mazo eléctrico por aquí y seguir defendiendo tenemos bastantes herramientas para defender los barriles para defender todo y como veis el barril de duendes se lo vamos a defender súper bien bueno súper bien entre comillas que tenemos la torre 700 cuidado cuidado que se nos puede liar pero bueno tenemos el barril tenemos el barril de de bárbaros entonces él no nos va a hacer nada daño el barril de duendes y vamos a tirarlo aquí y como veis pues ya es partida va súper bien el mazo en todos los sentidos tanto defensivamente ofensivamente siempre tenemos ese cementerio ese mago caballero que va súper bien y sobre todo si no tenéis cartas pues el mago eléctrico puedes poner un mago de hielo en vez del fisher man puedes poner un mini peca siempre lo digo que el mini peca va súper bien y pues eso espero que les haya gustado espero que les haya gustado bastante el mazo que tengáis pues eso muy buen domingo y pues nos vemos en el próximo vídeo dejar un like suscribiros todo lo que queráis adiós